Ya se lo decía, el huracán Beryl amenaza con impactar a México dos veces, una en Quintana Roo y otra en Veracruz. Se espera que este huracán, que en estos momentos es categoría 5, pueda pegar o pueda tocar tierra en la península de Yucatán, entre Chetumal y Cancún en algún punto. Esa es por lo menos la trayectoria que está prevista. Y luego cruzar la península de Yucatán, pasando por el sur del estado de Yucatán y también por el estado de Campeche y salir aguas del Golfo de México para después nuevamente hacer tierra en algún punto entre Veracruz y Tamaulipas. Pero vamos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, para que nos dé los detalles de qué podemos o qué debemos esperar respecto de Beryl. ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Muchos saludos. Bueno, pues, ¿en dónde se encuentra el ojo de Beryl en estos momentos? Y cuéntanos si todavía, por la velocidad de sus vientos, es considerado categoría 5. Así es, Pascal. La información más reciente es de las 6 horas. E indica que el centro se localiza a 485 kilómetros al sureste de la isla de Ata, en República Dominicana, y a 2.100 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de 325 kilómetros por hora, y se está desplazando hacia el oeste noroeste a una velocidad de 35 kilómetros por hora. De continuar con esta trayectoria, esperaríamos que impacte posiblemente como un huracán de categoría 1 o 2 en las costas de Quintana Roo. Todavía no podemos decir exactamente una localidad, pero muy próximo al municipio de Felipe Carrillo Puerto, entre el centro y sur de Quintana Roo. Esto sería durante la noche del día jueves o la madrugada del día viernes. Muy bien, y de ahí se desplazaría por la península de Yucatán y saldría nuevamente a aguas del Golfo de México. Así es, continuaría su desplazamiento hacia el oeste noroeste. Al entrar en contacto con el continente, evidentemente se derrita y esperaríamos que cruzara la península de Yucatán y que llegara al Golfo de México como una tormenta tropical. Va a continuar su desplazamiento por el Golfo de México y podríamos esperar un segundo impacto entre la porción sur del estado de Tamaulipas y el norte de Veracruz. ¿Qué se puede prever respecto de la cantidad de agua que trae Gaberil en su paso por la península de Yucatán? Bueno, el pronóstico indica que hasta a partir del día jueves ya esperaríamos que haya un incremento significativo en las precipitaciones. Estaríamos pronosticando para el jueves lluvias intensas, apuntuales, torrenciales en la península de Yucatán. Y bueno, estas condiciones se van a ir extendiendo conforme el paso de Beryl vaya alcanzando otras porciones del continente. Entiendo. Beryl está todavía, me decías, a más de 2.000 kilómetros de Cancún. Sin embargo, está lloviendo en algunos casos copiosamente sobre el territorio nacional. ¿Estos son efectos de Cris? No, ayer Cris, a las 9 horas, ya se determinó que era una baja presión remanente. Todavía el tiempo significativo que hubo el día de ayer estaba asociado a los remanentes de Cris, a toda esta nubosidad. Sin embargo, para este día ya tenemos canales de baja presión en el sureste del país y en la península de Yucatán. Y algo que es muy importante es que tenemos la proximidad de la vaguada monzónica hacia las costas del Pacífico Sur Mexicano y la onda tropical número 7, que se está aproximando a las costas de Quintana Roo. Y son estos sistemas los que están produciendo estas lluvias puntuales muy fuertes e intensas sobre estas regiones. Berenice, me queda un minutito preguntarte por último si en el Pacífico hay posibilidad de que se forme algún ciclón. Bueno, actualmente estamos monitoreando en el Océano Pacífico una zona de baja presión que tiene 30% para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días. Bueno, así que lluvias en buena parte de los estados de la República, prácticamente a la mitad del país, ¿no? Está lloviendo en este momento. Así es, tenemos todo este tiempo, ha sido bastante vivioso, con excepción de la parte noroeste, que es donde tenemos los rangos más bajos de lluvia, pero el resto del país mantiene esta condición de lluvias de muy fuertes e intensas. Pues, Berenice, te agradezco mucho el enlace, muy amable. Que estén muy bien, Pascual, buen día. Gracias, Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Hay que tener mucha atención a la información de las autoridades, que desde luego nosotros aquí estaremos replicando. En el caso del impacto de Berry, lo comento para todas las personas que nos escuchan allá en la península de Yucatán, particularmente en la costa del Caribe Mexicano. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más aquí por Imagen. Que no se vayan.